Gracias Leo y llegamos hasta la feria del libro aquí en la explanada y atro de la intendencia de Montevideo y si decimos libro, aparece así como por arte de magia, porque es una tremenda maga Joana Pelupo, pero como le va? Aplausos Como anda? Ella sola se hacía la... Importante es estar, confiar en eso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, estamos en el hábitat natural, joanístico Estás en tu mundo, no me digas Feliz, feliz de que esto arranque, de que esté acá, de que haya muchos libros Una nueva edición Una nueva edición con muchas actividades, mucha cosita Y también en un stand amigo de Romy, nuestra directora de librería Banir Así que gracias Romy por recibirnos, porque le caímos Hola Romy, que tal? Podemos salir desde acá Nos instalamos Así que bien, muchas actividades Muchísimas, no? Ya viniste vos la primera vez No, es la primera vez que entro a la feria del libro Tenemos tiempo hasta cuando? Hasta el 15 Y tenemos tiempo hasta el domingo 15 Todos los días de 10 a 22 horas Y esto de lunes a sábado Y los domingos de 14 a 22 Exactamente Así que fin de semana del patrimonio Una de las actividades que podés hacer es venir a la feria del libro a dar una vueltita Siempre los libros son buenas opciones Así que no espero menos De todos los que nos siguen De todes Hace todos, todas, todes Hasta hace tanto tiempo Bueno, tengo para hacerte una invitación Bueno, dígame a ver Porque eso se trata, no es cierto? Vamos a ver Bueno, este domingo Sí 5 a las 17 horas En el Salón Dorado O Sala Dorada Sí Vamos a estar presentando Va a estar presentando usted Tengo el gusto de que el autor me haya invitado Así que vamos a participar con Flor Tamiet Que en realidad es conocida como Perdidas Mil Historias Bookfluencer Y también el autor en realidad es Franco Vintancourt Que él es también un bookfluencer muy conocido Que se llama Fran Lector Cuando hablo de bookfluencer ya sabemos de qué estamos hablando Son columnas que venimos siguiendo hace mucho tiempo Justamente personas que hacen reseñas en redes sociales Booktubers Booktagramers Booktokers O sea, todo lo que significa la comunidad de redes Tengo el enorme placer de poder hablarles de Escala de Grises Escala de Grises, así le digo Hijo de la pandemia Como hablábamos con Fran Efectivamente Un hijo además bastante catárquico Bien Y hay algo que es como bastante interesante Porque cuando Fran lo escribió tenía 15 años Ah, qué chiquito Bien, hace muy poquito Y en realidad lo interesante de esto también es Esa hermosa idea de la escritura como forma catárquica Sí Como forma uno de poder expresar esa cara Muy sanador De la cabeza Muy sanador Y él es lo que hace en este libro Este libro que se ve en tres partes Que tiene poesía Viene una parte muy grande con respecto a poemas Sí También tiene incluso narrativa breve Es un relato pequeño Y termina ahí con algunas cartas O sea, como bien de formato espistolar Entonces, ¿qué es lo que se ve en esta? ¿De qué se trata en realidad? Es escritura sobre la identidad Sobre los demonios Y hay algo que es muy lindo Que tiene algo muy íntimo y confidencial Que es lo que también de la forma que escribe Fran Es un jurídico de 15 años Hablando del desamor Hablando de la identidad De la búsqueda de uno mismo Y también de cómo uno lucha con Determinados fantasmas Con lo que tiene que avanzar Y de a poquito también El hecho de poder escribir Que es de esta forma catárquica Le permita sacar esta información de su cabeza Y crecer Entonces hay algo ahí que es muy íntimo Muy confidencial Incluso estaba viendo en Goodreads Que es una de las aplicaciones Donde justamente La comunidad de reseña y demás Tiene mucho de esto de Me sentí muy identificado En redes sociales hay muchas fotos Donde subrayan partes en particular Y realmente creo que es lo que logra muy bien Fran La verdad que tiene como Tiene un lindo futuro en este aspecto Incluso lo hablamos de Hay cosas que está buenísimo Que vaya afinando Porque hay como una materia Prima muy interesante Claro, porque tan joven además Es súper súper joven Entonces Y que los chiquilines además Nació en el 2005 Ahí fue como empecé Como ¿Qué? ¿Cómo? Se me cayó un poco la cédula Si con Romy ponemos cara de ¿qué? No, no Es increíble No hace nada No hace nada Y tiene esa capacidad De poder justamente compartir Estas emociones Estos desamores Estas sensaciones Lo hace también a través Muchas preguntas Esta idea de Como este razonamiento deductivo Que uno pregunta Pregunta para encontrar Las causas-efectos De los problemas Bueno, hay mucho ahí también Que hace de convocar al lector Constantemente a seguirlo Y lo hace de una forma Súper fluida Así que vamos a estar Este domingo A las 17 horas Sala Dorada Vamos a estar con Flor Presentándolos Así que esa es una de las actividades Que tengo para contarte Excelente Tremendo Vamos de recorrida Porque esto se va así Tremendo Y además No solamente que de recorrida Sino que tengo piques Ah, tiene piques Ella siempre me encanta Siempre Es así como funciona Si ustedes dicen Pero, estima Obviamente que voy a venir Un poco influida Por los clubes de lectura ¿Correcto? Porque soy Perdón, soy esto O sea, ustedes ya me conocen Siempre que puedo hablar De clubes de lectura Voy a hablar de clubes de lectura Claro Entonces, bueno Contarles, por ejemplo Que hay clubes de lectura Que estuvieron súper activos En la agenda Por ejemplo Leyendo Mujeres Sí El otro libro Y también la red Apoyó particularmente A un evento De lo que es también La Casa Editorial UMA Y acá, por ejemplo Vamos a hacer un saludo Por acá Hola chicos ¿Cómo estás? La UCH Que ya hablaron con Agustina ¿Se acuerdan que estuvimos Hablando con Agustina De que iba a tener presencia Es real el stand Acá está A Sebastián Uruguaya De creadores de historieta Y entonces Mostramos alguna de las historietas Bueno Acá hay una cantidad más Y que pueden venir por acá Y este Van a venir por acá ¿No es cierto? Ya con todo lo que hemos hablado Con toda la movida Que hizo AUS Con el día de la historieta Y demás Ya saben que es por acá Sin presión chiquilines ¿Qué más? Les contaba entonces Que los clubes de lectura Están súper activos Leyendo Mujeres Por ejemplo Tengo una actividad súper Así que te va a gustar Sí Hoy viernes Anotate Vale 19 y 30 Ajá Junto a la red feminista De mediadoras de lectura Se viene la ruta de las mujeres Es una actividad Que el club propone Un recorrido guiado Por los stands De la Feria del Libro Y el objetivo Es conocer publicaciones Seleccionadas De autores uruguayas Ah, qué bueno Autoras uruguayas full Y van a haber sorteos Entre las personas Que asistan Así que Me gusta El punto de encuentro Va a ser el mapa de Montevideo Del inicio ahí Cuando arrancás de la feria A la entradita del atrio Así que ya anotan 19 Este 19 y 30 horas Vienen Mañana también hay Leyendo Mujeres Leyendo Mujeres La red feminista De mediadoras de lectura Invitan a conversar A nuestras mujeres Donde se van a compartir Textos De las autoras Que escribieron En torno a los 50 años De la dictadura Uruguay-Chile Excelente ¿Qué más? El domingo 8 A las 18 y 30 Va a estar Junto a la editorial Fin de siglo Van a estar en una mesa Redonda Que compartirán Con Adrea Di Candia Virginia Mortola Y Selene Y Cate Para hablar sobre la pesadilla Ah O sea, la pesadilla Atraviesa Estas historias Incluso El libro de Selene Que es Bueno Ganó un incentivo A la edición De Felizberto Que es una convocatoria Que se realizó En el Instituto Nacional De Letras Trata mucho de esto Así que van a tener Que venir A conocer un poquito más Y el lunes 9 A las 20 horas ¿Sabés lo que va a pasar En la sala roja? A ver Junto a Penguin En Random House Va a haber una mesa Sobre memoria y feminismos Mujeres en la dictadura uruguaya Así que también Los invitamos O sea, los clubes Leyendo Mujeres También estuvo el otro libro Estuvo presentando libros Vinculados a la parte histórica Estuvieron charlando De ciencia ficción Porque hay un espacio De ciencia ficción Y de fantasía En la feria del libro De Montevideo Así que entren A 1021 Editora En Instagram Y van a encontrar Toda la agenda Que está excelente Y la red, por ejemplo También Estamos ayudando Ahí a difundir Incluso hicimos Unas preguntas Súper periagudas Para los autores Que participan En la cata de ficcionadores Que es un evento De una serie de charlas Que presenta La Casa Editorial UM Bien Y que me gusta mucho Porque dice Escuchá todo lo que un lector Debería saber Entonces Como que lo dividen Las mesas en volúmenes Y hoy, por ejemplo Está el volumen 2 ¿Dónde se ubica un yo? Respiraciones repitiendo 33 Mirá lo que es ese nombre Es buenísimo Hoy a las 20 horas En la Sala Dorada Van a participar Natalia Mardero Agustina Cedo Canopa José Arenas Y Jorge Alfonso O sea Esta cata de ficcionadores Arroba Casa Editorial UM Van a encontrar más detalles Cata de ficcionadores O sea Cata de ficcionadores De género ficción Claro Y además Lo interesante Es que lo hicieron En 5 volúmenes Que son 5 mesas Con autores de su editorial Y ahí hay temáticas Que los atraviesan Y son títulos muy buenos O sea Cómo hablar de un monstruo Diseño de trucos y homicidios ¿Cuánto pesa un libro? Credenciales para la supervivencia De todo Impresionante Toda esa información Pueden encontrarla A la página de la Cámara Uruguay al libro Cool.com.au Y que ahí van a tener Toda la data Sobre la agenda De la feria Porque es un montón O sea Es un montón de actividades Son un montón de editoriales Que están presentes De librerías Pero nunca son suficientes Hay que venir Conocerlas a todas Tienen que haber más Cerramos Cerramos Tienen que haber más Cerramos Y además una cosa Los clubes de lectura Que participen en la agenda Está buenísimo Es una forma súper importante También de Haber ganado un espacio Exacto Como agentes Y dinamizadores de lectura Así que acá estamos Me encanta Bueno Nos vamos a volver a ver En cualquier momento Nos vamos a volver a ver En cualquier momento Nuestros escuetos son así Ya nos volverán a ver juntas Muchísimas gracias Gracias a ustedes Vengan a la Feria del Libro Fin de Semana del Patrimonio Feria del Libro Hay muchísimas cosas Para hacer en Montevideo Así que háganla Salgan Divertas y tomen sol Está espectacular Nos volvemos a encontrar El lunes Que tengan buen fin de semana Papá